Hola que tal mis queridos amigos del youtube, espero que se encuentren muy bien, espero que todo esté muy bien por allá y que el coronavirus esté completamente clausurado. Bueno, vamos a dar partida con esta parte, esto no es tanto un review, más bien es la continuación del video de la tarjeta híbrida del arroba ingeniero punto castillo, ok, como todos ya saben pues ya tengo mi driver, vamos con esta parte que ya está el driver listo y vamos a empezar a manejarlo, vamos a empezar a fabricarlo y vamos a empezar con este, vamos a empezar con esta situación de hacer que quede lo mejor posible y de que sea funcional, para que no se olvide y para comenzar con esta parte quiero mandarle un saludo al maestro Johnny Mancilla de Bolivia, esta es su página de facebook, tecno.sc, diseño y fabricación de proyectos, él se dedica a la electrónica digital, pero déjenme decirles que tiene amplificadores propios y también tiene su canal de youtube y en el youtube está como tecno espacio sc con minúsculas, así como está, esta es la página del youtube de Johnny Mancilla, tiene algunos videos, estos videos son específicamente cursos para estructura de amplificadores, amplificadores clase D, clase G y H, estructura normal de amplificadores, amplificadores AB y todo lo que tenga que ver, todo aquello que conlleva la situación y la serie que corresponda a que comprendamos mejor las características de los amplificadores, ok, en el video 1 de este driver yo ya les mostré parte de lo que leí, ya les mostré parte de la simulación, ya les mostré gran parte de lo que hace la tarjeta, bueno, el día de hoy les voy a mostrar la simulación, tiene una carga de 2 ohms, así es que, vamos a ver como se ve a 2 ohms, perfecto, a 2 ohms me da 1316 watts, 51 volts para la bocina, 900 milivolts pico y me da 0.084% de THD, es un THD considerable, es un THD bondadoso, pero la tarjeta tiene más de 60 decibeles, entonces en este momento tiene más del 60% de eficiencia, es una muy buena tarjeta en este momento, vamos a ver como se comporta con 999 milivolts y un bol pico, a un bol pico da 1624 watts, pero el THD se dispara y pues ya a 52 decibeles pues ya no es bueno, esto ya está completamente fuera de, o sea ya tiene muy buena respuesta la tarjeta, pero ya a la salida si pudiéramos medir la relación ruido con respecto a la señal de salida, pues ya todavía no hay corriente directa aquí porque no se ve plana la salida, pues ya no es buena, el THD aquí ya se disparaba a 0.226%, les pido una disculpa por el ruido de fondo que hay, pero parece que ahora tenemos un sonidero aficionado por aquí muy cerca de donde vivimos, entonces se la pasa practicando todo el día y pues ya no hay hora a la que pueda uno trabajar porque el amigo practica mucho, ok mis queridos amigos, 1316 watts salida final, 51 volts para la bocina, 900 milivolts pico, 0.085, lo vuelvo a mencionar, el agradecimiento para el maestro Johnny Mancilla que me ayudó a realizar esta corrección de Bolivia, aquí están sus datos del maestro Johnny Mancilla, Tecno SC en el Facebook, así como está, así lo buscan y pueden suscribirse a su página, pueden descargar toda clase de material de electrónica que quieran, tarjetas, drivers, amplificadores clase H, todos los planos que quieran los pueden descargar de ahí de la página del maestro Johnny Mancilla de Bolivia, un saludo hermano, Johnny te mando un abrazo muy grande, muchas gracias y seguimos trabajando aquí, este es su canal de YouTube, también suscríbanse a su canal de YouTube, apenas tiene 150 suscriptores, pero pues tiene muy buenas cosas el maestro Johnny Mancilla, ok vamos a pasar a la siguiente parte, que nosotros andamos aquí tratando de construir el PCB, entonces yo lo que traté de hacer es construir el circuito aquí en Proteus, como pueden verlo ustedes, la construcción del circuito me permite visualizar ciertas características sobre el diseño, las características de diseño son fundamentales porque en base al diseño podemos minimizar que la tarjeta tenga ruido, o alguna situación que conlleve al mal funcionamiento de la tarjeta propiamente, como son inductancias parásitas, capacitancias parásitas, de que no tenga planos de tierra, etc., entonces en esta parte del diseño podemos ver muchas cosas que son fundamentales, necesitamos hacerlo para que el funcionamiento de la tarjeta sea el mejor posible, tiene aquí parte de la funcionalidad, no tiene la respuesta que debería de ser a la salida correspondiente, le estoy metiendo una carga de 4 ohms a la salida, pero no tiene la respuesta correspondiente, porque en esta versión de Proteus, que es la 8.7, 8.8, ya no tengo idea de qué versión estamos, ya no hay transistores que correspondan a los 5200, ni siquiera al funcionamiento de los 5200, es 2SA715, creo que este transistor es de, no sé, 25 watts, 35 watts, una onda así, entonces la simulación no tiene un comportamiento ni siquiera ideal, ni parecido, ni nada, ¿no? Estoy haciendo la simulación aquí porque estoy tratando de copiar los dos canales, la idea es fabricar amplificadores de línea, pero de 1000 watts, de 500 más 500, y que ustedes en Bridge puedan sacarle 1000 watts a este amplificador, la tarjeta del Bridge apenas la voy a comenzar a trabajar, todavía no está lista, y ya tengo parte del PCB, ya tengo parte acá del, andamos ahí trabajando con el PCB, pone medio rudito el Proteus, esta versión es muy quisquillosa, no sé por qué tiene tanta caracterización como tal esta versión del software, pero bueno, allá hay una línea que no me está respondiendo, no tengo idea del por qué, pues aquí está más o menos la funcionalidad de la tarjeta, me quedó en 13.5 por 19.75, está completamente fuera de dimensiones, pero a mí lo que me interesa es probarla por el momento, entonces en este momento se va a quedar así, nada más para las pruebas correspondientes, en 3D se mira más o menos así, le faltan varias características para que vayan viendo ustedes el trabajo de diseño que se le está haciendo a la tarjeta, así se ve el operacional de entrada, la parte que corresponde al diferencial, lo que complementa el diferencial, sus espejos de corriente, por este lado está la segunda etapa de amplificación, aquí está hasta esta parte, y de este lado tenemos la salida de la tercera etapa y los drivers, entonces pues más o menos se ve así, los componentes, trate de que quedaran lo mejor adaptados posibles, como pueden ver ustedes, esta versión de Proteus no tiene algunos transistores existentes, entonces hay que dibujarlos y hay que modificar el modelo matemático para el comportamiento de las transistores, entonces para no meterme en todo este rollo nada más estoy tratando de hacer la caracterización del PCB, entonces es lo único que vamos a realizar, porque la simulación pues ya la tenemos acá, en multisim se me ha hecho más factible poder simularlos, espero que si hay alguna corrección que se tenga que hacer también podamos hacerla aquí en el multisim, la regulación de la vía quedó en 506 milivolts, la verdad es que me ha gustado mucho como quedó esta corrección que me hizo favor de ayudarme el maestro Johnny Mancilla, que se tomó el tiempo y bueno amigos, damas y caballeros, entonces ahora vamos a la parte en donde estamos trabajando conjuntamente para realizar y fabricar la tarjeta, este canal de YouTube es de mi amigo el ingeniero Jorge Leiva, el ingeniero Jorge Leiva ya tiene algunas caracterizaciones con respecto a sus diseños, él fabrica un amplificador clase D y también fabrica este bajo de marca Scrander, también hace pruebas, tiene muchas caracterizaciones aquí ya con respecto a su equipo de audio que él fabrica, Scrander así está, Scrander Leiva, este es el canal de YouTube, así se llama el canal de YouTube, de acuerdo, entonces ya tiene algunos videitos, ya tiene aquí este 8 videos, el ingeniero Jorge Leiva ya tiene 194 suscriptores, vean sus videos, si les gusta pues obviamente suscríbanse, porque vamos a estar trabajando en conjunto aquí con el ingeniero Leiva, vamos a estar haciendo parte de trabajo, que corresponde más o menos a algo así, vamos a trabajar con una tarjeta que se va a parecer a esta, obviamente las dimensiones van a ser diferentes, toda la caracterización va a ser distinta, pero el acabado final del amplificador va a ser una tarjeta parecida a esta que se ve en el video, así igual, esa va a ser la caracterización parecida, esto también lo estamos trabajando en conjunto con mi amigo Cristian Tutoriales, así es que ahora vamos a vender amplificadores de línea, pero ya más profesionales, también tienen caracterizaciones más versátiles, porque en vez de tener un solo amplificador de, no sé, de 800 watts, de 1000 watts, vas a poder tener un amplificador de 1000 watts en dos canales en bridge, y esto se traduce en una mejora en todo sentido, porque no tienes que transportar un equipo tan pesado, el costo del equipo les va a disminuir mucho, se los aseguro, y pues eso es bueno para todos, tener un equipo de 1000 watts, al cual le puedas conectar tu 4 graves, pero tremendamente genial, genial ¿no? y que tenga un super precio, vamos a mitigar mucho los precios, con el ingeniero Jorge Leiva, estamos promocionando este SRK 6000 Pro 4C Professional Audio, es un amplificador clase D de 600 watts, suena genial, la verdad está muy bueno el equipo, a mí en lo particular me gustó mucho, suena muy bien la verdad, es clase D como les comento, aquí está parte de la tarjeta, el video, aquí se llama amplificador clase D, Scrander, busquenlo así en el YouTube amigos, suscríbanse al canal de mi amigo, el ingeniero Jorge Leiva, estas son las salidas del amplificador, ahí está, entonces ahí pueden ver ustedes, todas las características de las salidas, de los canales de su amplificador, les va a encantar las modificaciones, que se le puede hacer, trae crossover incluido, este amplificador clase D, entonces está super genial, el ingeniero Leiva, los trabaja con un crossover de la Behringer, no es cierto, no es un crossover, es un ecualizador de la Behringer, y créanme que suenan, pero increíble, y nada más tiene estos dos medios, de Yamaha, pero suena bestial, pero en serio, de verdad suena bestial, no tienen ustedes una idea, de la salida, que tiene el amplificador, a mí me sorprendió mucho, yo no soy muy fan, creo que pesa dos kilos y medio, está excelente, por aquí tiene una prueba de los bajos, los bajos suenan tremendamente, o sea de verdad, es un bajito, no está muy grande, son cuatro bocinas, de 100 watts cada una, y trae una, cada una trae su propio amplificador, entonces metes la señal, y ya las bocinas ya están amplificadas, por dentro, con un solo control, que venga de tu crossover, o de mezcladora, etcétera, y tienen una salida tremenda, tienen una presión sonora, como no se lo imaginan señores, entonces bueno, pues ahora estamos trabajando, en conjunto, con el ingeniero Jorge Leiva, su canal, suscríbanse a su canal, vean sus videos, por favor, asegúrense, pues de que a ustedes, les guste, lo que el ingeniero vende, y pues si gustan, pueden comprarles, un amplificador, o un bajo, el amplificador, creo que dijo, que lo iba a dejar en 3,800, está increíble, ese clase de esta, está muy bueno, esos bajos suenan geniales, y bueno mis queridos amigos, pues esto es parte, de lo que estamos, voy a pasar a otra, parte de la grabación del video, donde comencé a hacer la tarjeta, y empezamos a ver con esta, con este rollo de la, de la tarjeta, vamos a pasar acá, a ver que onda con lo de la tarjeta, híbrida, del arroba ingeniero castillo, de acuerdo señores, pues les agradezco mucho, ya saben, greenenergy.solar, Christian Tutoriales, Tecno SC, y Scrander Leiva, suscríbanse a los canales de YouTube, por favor, denle me gusta, denle compartir, y no dejen de observarnos, porque vienen cosas nuevas, vienen cosas diferentes, vienen caracterizaciones, que les van a encantar, la tarjeta, del arroba ingeniero castillo, la voy a hacer de software libre, ustedes no se preocupen, ay, ya me despeiné, jajaja, bueno, la tarjeta, del arroba ingeniero castillo, la voy a hacer de software libre, por ahí se las voy a pasar, no se preocupen, pero, pues como nosotros, ya la vamos a trabajar de línea, entonces tenemos que hacer unas pruebas primero, yo posteriormente, se las paso sin problemas, mis amigos, quédense con nosotros, y continuamos con este video, y continuamos con este video,